Y acá, este es nuestro momento... ¡Multi-Machiquen! ¡Mirol! ¡Me lo trajiste a Mirol! ¡Mirol! ¡Me lo trajiste a Mirol! ¡No jugó nunca al fútbol, Mirol! ¡Estime! ¡El monito! ¿Pero por qué Mirol? Pero es el número uno. ¿Es el número uno? ¿Por qué? No, no, no. Entrenan en Palermo. En Palermo lo veo corriendo. Yo he entrenado con él para un Ironman. Exacto, porque va a Nueva York tal vez. A Nueva York. Yo lo he seguido a él. Me encanta. A el aeropuerto. Yo sé mucho de Mirol. Sabe mucho de Mirol. No, no, no. No se lo pueden perder. Porque usted de fútbol no entiende nada. Perdón, pero le va a dar las noticias. Bueno, ¿cuántos días falta? 38 días para que empiece el Mundial. Exactamente. Empieza en Río. No, el partido inaugural es en San Pablo. El 12 de junio, Brasil-Croacia. Argentina debuta en el Maracaná. El Maracaná no tiene un partido de Mundial. Desde aquella final entre Brasil y Uruguay en el 50, se vuelve a abrir para un partido mundialista. Para Argentina-Bosni ese 15 de junio, que nos va a encontrar a todos en Río de Janeiro, en la casa de Marte, esperando el partido. Estábamos un poquito preocupados la semana pasada por lo que le pasó a Higuaín. ¿Qué le pasó? Sí, el tobillo, pero... Había pateado, problema en el tobillo derecho. Fue a ver al Papa, lo solucionó, jugó el sábado, dio un pase-gol y el Napoli ganó la Copa Italia. Muy bien. Así que Higuaín pasó de la preocupación a estar festejando. Es uno de los goleadores de la Liga Italiana y va a estar... No, lo salió el Papa. Fue por el Papa, el Papa tiene mal. ¿Qué pasó? Lo llamaron a Higuaín desde Inglaterra. Le dijo, pasame el teléfono de Francisco, urgente, estoy muy preocupado. Ya tuve tres lesiones desde que empezó el año. ¿Quién? ¿Quién es? El Kun Agüero. No, no. Mi amigo. Pero sí lesionó. ¿Qué es eso? De Yelle. De Yelle. El Kun Agüero metió un gol el fin de semana contra el Everton y enseguida salió muy preocupado, se tomaba la cara, tuvo dos desgarros desde que empezó el año. Todos pensamos que se podía haber agravado esto y a tan poquito del Mundial es un tema. Ahora, fíjense esa imagen del Kun después de convertir el gol, los médicos muy preocupados, pero enseguida el Kun Agüero tuiteó para darle tranquilidad al técnico de la selección, salí por precaución, no pasa nada, sentí una molestia, tuve algo de temor, ahí está el tuit del Kun Agüero para llevar un poco de tranquilidad, falta tan poquito que a veces los jugadores tienen precauciones. Lo voy a exponer, Alexis. A ver. Lo voy a exponer, pero yo la verdad que le quiero preguntar a un tipo del mundo del fútbol. A ver qué te dice. Ahora, para un jugador de fútbol, ir al Mundial es lo más importante futbolísticamente que le va a pasar. Totalmente, es el sueño de todos los futbolistas. No se cuida cuando faltan 35 días y decir, llegué hasta acá enterito, yo quiero ir a jugar. No te empezás a decir, pará, no, ir a esa pelota dividida, mejor no, si puedo evitar entrar. Ahí viene el negro grande, me hace una patada. Totalmente, viste. Bueno, ayer, por ejemplo, acá pasó con Teo Gutiérrez, jugador de River, hombre de la selección de Colombia, que llegaba medio con lo justo por una lesión muscular y a último momento se supo que no jugaba. Hay algunos rumores que hablan de cierto descontento de parte del cuerpo técnico porque entienden que es más lo que él tenía de temor a lesionarse que la lesión en sí. Y pasa esto que vos marcás, que era muy poquito para el Mundial, toman ciertos recaudos, por eso nos preocupamos por lo del Kun. Mejor que salga, que lo vaya a ver a Francisco, que esté bien cuidadito, que lo necesitamos entero. Y que cante con Karina. Con la princesita. ¿Y él canta juntos a veces? Sí, canta un tanto. ¿Qué han cantado? Cantó Heysu con... Heysu. Heysu de... De los Beatles. Claro, porque ella la practicó para Video Match, entonces dijo... Ah, y él la ha ayudado. Ah, bueno, él vive allá con la pronunciación. Sí, 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 aparte del sartén de inglés, ¿viste? Sí, sí, se entiende los dos idiomas. Perigüe, perigüe. Está bueno, bueno, muy bien. Así que necesitamos tenerlo enterito. Sí, dígame. Sí, pero como pedido de mujer. Ah, bueno. Falta muy poco para el Mundial. Sí. Y a todas las mujeres generalmente, porque la mayoría, en el momento del Mundial sí vemos todos los partidos de Argentina. ¿Vos querés que te presente quiénes son los jugadores más facheros? Bueno, sí, también. No, pero quiero que me explique esto, así yo... No, ¿vale? Es una bestia. Y porque se salen nuevos. No, quiero que me explique para yo después poder comentar. ¿Qué es un tiro libre? Ah, ¿qué es un tiro libre? Claro, un tiro de... De media cancha. ¿Qué es orzai? ¿Qué es orzai? Bueno, ¿cuándo es orzai? Pero eso yo creo que nos tendríamos que juntar el O'Dariel. Eso lo vamos a ver en mi casa, te invitamos, te vamos a juntar todos cuando estamos en O'Day. Porque tiene ahí un pizarro. Ah, bueno, bien. Bueno, este fue nuestro momento mundial. ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! Bueno, volvamos a la cocina. Gracias.